Hola que tal amigos vamos a jugar un nuevo juego solo redundante de otro estilo del estilo de Sherlock Holmes este video se llama Land of the Dead ya configure mas o menos los botones para poder jugarlo mas comodo estuve tratando de buscarle traducciones para poder ver que los diálogos estén en español y... etc textos, encontré uno hay algunos textos en español voy a seguir buscando porque el juego es un poco antiguo y me cuesta encontrar crack no se como llamarle parches para que el diálogo esté en español así 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 voy a contarles mi historia todo empezó así acabo de comer los hogs cuando el poder salió y eso acontece de vez en vez en vez en el país he intentado llamarme eléctrico pero las líneas estaban muertas y no pensé demasiado de eso en el tiempo luego de ese día he notificado a un vendedor en mi casa algo que funcionó con él la forma en que él estaba ahí fui a ir a ver y de repente de la nada empiezan a aparecer zombis en su casa linda la historia casi romántica la puerta se abre para el otro lado está un poco oscuro aquí vamos a cambiarle la configuración en el color no ha pasado nada, tranquilos solo se está configurando mi color ahora sí creo que mejoró un poco tremendo mejora pero bueno 5 aquí no tenemos algún heladito no 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 hay nada si se dan cuenta abro las cosas con la mente no tengo teléfono no 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 oh oh están atacando por otro lado no se ve más seguro por aquí no puedo abrir esa puerta creo que voy a tener que señora señora mírame uuuh muere esto no muere muera ooooh Dios señora muérase uy permiso Creo que estos zombies no bajan aquí Estoy ready Tengo una llave Con la cual Desabriré los órganos No, mentira No, mentira Tengo que irme concha Toma Muere Tranquilo Concha, concha, concha Vaya, vayas Anda, que maldito negro Anda, que maldito negro Anda, que maldito negro Vaya a su casa, que me han dicho cumpliendo Cerramos la puerta Bien Ya tenemos un revolver Medicina Malitas Un martillo Tamo, tamo Con chito Y esa señora Está flotando A la señora me la pite porque ya le había mandado un balazo Vamos a dejar que usar el rifle ahora Para poder irnos de aquí Uy, señoras Bien, ya desperdicié una bala Uh, uh Está rápido Está bueno Por la madre Ahí está Una Dos Tres Está bueno el revolver A este le volve la cabeza ¿Qué le volve la cabeza ahí? Hay cuervos arriba Él está diciendo probablemente que yo se cagó en los pantalones Está cagado asusté cual que yo Y que ahora con nuestro super revolver atómico Vamos a tener que ir a donde el vecino Creo Tomamos estas cositas de aquí Acá rico No Bien Estamos Vean, dejaremos esta parte Para la segunda parte De Ya se me olvidó el nombre O creo que no Parece que Ahí estamos Sí Pude guardar Estamos listos entonces Lo dejaremos para la segunda parte Amigos Nos vemos Porque aquí se vienen a menartos zombies Para ese campo de batalla Esta cuestión ya Donde está el vecino Así que Nos vemos Que les haya gustado Ponganle Me gusta Comentarios Si les gusta el juego Si quieren que lo sigamos ¿Cómo se llama esto? Suscríbanse Para que así los videos Les aparezcan Apenas los suban Y no tengan que andarlos buscando Y nos vemos en una próxima edición Amigos